Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! Y buenísimas a todos, chicos y chicas, pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas Pero ¿dónde nos encontramos hoy? Que parece que me están dando calambres, chicos, mirad, me están dando calambres en los brazos, madre mía, estoy electrocutado Bueno, ¿estamos? ¿Dónde estamos, Tillo? Para, Tillo, para, para, por favor, para, ¿dónde estamos? Estamos en Speedrunner, ¡ojo! Y tenemos unos códigos que nos han puesto en este pedazo de juego, gente Y nada, vamos a ir a por ellos, pero lo primerísimo de todo, Tillo salta y pegarle un pedazo de like al vídeo, gente Suscribiros, ¡uy! Me caigo al canal y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, Tillo? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para jugar juntitos en los directillos y jugar a este juego Y a muchos parkours más, que a mí ya sabéis que me gustan los parkours Lo que pasa es que soy muy manky, Tillo Y nada, vamos a ir a por ellos Madre mía, ¡ojo! Que llegamos a la zona amarilla Bueno, 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 me caigo Bueno, gente, pues ¿dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues tenemos que ir al pajarito Que nos sale ahí el pajarito y todas las cositas por aquí de la tienda y demás Nos sale como muy retro, ¿vale? Ahí está ese pajarito loco ¡Gracias, pájaro! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! ¡No te van a hacer caso, eh! ¡No te van a hacer caso! Bueno, gente, pues pinchamos al pajarito loco ¡Ojo! Que le damos Vale, perfecto, ahí está, perfecto Se ven los códigos, ¡qué increíble! Y vamos a ir a por ese primer código que nos van a dar moneditas Que veis que tengo cero patatero ¡Vamos a por ese primero! Y aquí tenemos el primer código Todo en mayúsculas Free Coins ¡Ojo con este código! Free Coins Copiarlo bien, os lo pongo en grande ¿Vale? Porque nos van a dar 100 moneditas ¡No está nada mal! ¡Se agradece! Así que nada, gente, copiarlo bien Y creo que nos da algo más Pero no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea Vamos a comprobarlo Vamos a darle a reducir Reducimos ¡Reducimos! ¡Ojo! Vale, mirad 100 monedas Y creo que no nos ha dado nada más ¡Jeje! Y nada, vamos a ir a por el siguiente código Y último código Porque este juego De momento Solo tiene Dos codiquitos Vamos a por ese Segundo código Y el segundo Codiquitillo Podía ser Alas Para que no Me caiga Y gane el parkour ¡Jeje! Bueno, pues es Yanyu Yanyu No, perdón Yai Uptate Perdón Yai Uptate Bien Nos lo pongo ahí en grande Para que se vea perfecto Y esto nos da monedas también Pero nos va a dar algo menos de monedas Uy Volvemos al inicio Nos van a dar 75 monedas Así que bueno No está mal Ya sabéis que en este canal Chicos Todo lo que sea gratis Se agradece Así que gente Confiarlo bien Y le canje Vamos Ojo Que le damos Vamos ahí Vale 75 moneditas Se agradece Código Exitoso Y nada gente Estos han sido Los codiquitillos Hoy no he podido hacer directo Chicos Porque estoy un poquito Como un pelín con fiebre Estoy un poquito Malamente Pero he tenido que hacer los vídeos Porque ya sabéis Que Youtube No nos reconoce Bueno gente Un saludo enorme Os quiero muchísimo Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde tío? Madre mía Manquitillo En los directillos Adiós Adiós Chao Adiós